¿Por casualidad no te gustaría saber dónde está Diego Medina? ¿Dónde lo has escondido? Me crees tan estúpido como para decírtelo. En 1966 se inauguró con Yo soy la revolución de Damiano Damiani, el llamado Zapata Western. Un nuevo cine del oeste inspirado en la revolución mexicana, con evidentes trazos sociales y políticos, donde muchos directores reflexionarán sobre las consecuencias que tiene esta lucha sobre la clase más desfavorecida. El bandido mal pelo, titulado inicialmente Que viva México, es una pequeñísima coproducción hispano-italiana en la que intervino el prolífico Eduardo Manzanos a través de su Copercines Cooperativa Cinematográfica, no comparable con los grandes títulos del Zapata Western como Yo soy la revolución, Corre cuchillo corre, te pepa, Salario para matar, Los compañeros o Agáchate maldito. Pero en El bandido mal pelo, a pesar de lo fallido del título, estamos ante una historia más sombría y violenta que la mayoría de las películas mencionadas, ambientada en el México de 1914 durante los últimos meses de dictadura de Victoriano Huerta. Cuyo contexto histórico parece tener bastante rigor debido al carácter documentalista de su responsable, el director italiano Giuseppe Maria Scottese, que fue su única incursión en el subgénero. A finales de 1970, un día antes del rodaje de la película, la esposa del director se desmayó mientras paseaba con su marido por la avenida del Generalísimo de Almería. Aunque fue conducida inmediatamente al hospital, no se pudo hacer nada por salvar su vida. El rodaje de la película tuvo que aplazarse a enero de 1971. Pancho Villa y su ejército revolucionario luchan para derrocar al presidente Huerta. Diego Medina, un joven intelectual revolucionario, ha robado un documento que contiene información crucial para la defensa de la ciudad de Zacatecas, con la intención de entregárselo a Pancho Villa. Me llamo Diego Medina. Vengo de la capital con una misión para Pancho Villa. La policía me ha descubierto y me he visto obligado a huir. El gobierno ofrecerá al bandido Juan Cisneros Malpelo 10.000 pesos y el grado de capitán del Ejército Federal por la captura de Diego Medina. Sí, mandaré a alguien a Aguascalientes para hablar con Malpelo. Es el indicado para capturar a Diego Medina en la Sierra Madre. El joven Medina se encuentra con Malpelo y le hace una contraoferta, 50.000 pesos y el grado de coronel del Ejército Revolucionario se le conduce al cuartel general de Pancho Villa. Es un negocio mejor todavía. Y eso solo por acompañarme a donde tengo que ir. Enterado del asunto, el capitán Orozco decidirá arrasar el campamento de Malpelo y mandará al famoso rastreador Blas Fuentes para dar caza a los dos hombres. Para capturar a Diego Medina solo hay un método. Blas Fuentes. Jamás se le ha escapado un hombre. ¿Y con Malpelo qué hacemos? No debemos fiarnos de él. Destruí su campamento en la sierra. A partir de este momento los dos se unirán en un duro viaje con el temido rastreador pisándole los talones y seremos testigos de la transformación de Malpelo de bandido a revolucionario. El film cuenta con sólidas actuaciones de Eduardo Fajardo que hace un trabajo realmente admirable sobre el personaje de Malpelo. El enemigo que perdones hoy es el que te matará mañana. Una bellísima actriz Charo López es la compañera de armas y amante de Malpelo, quien también se sentirá atraída por Medina. La española volvió a interpretar a la protagonista femenina en El sol bajo la tierra, del director Aldo Florio, también junto a Eduardo Fajardo. En ambas películas a la actriz Salmantina le exigieron desnudarse, escenas que fueron eliminadas en las versiones españolas. Hice algunos Spaghetti Western. Conocí a Fabio Testi, a George Hilton y recuerdo que los interiores se rodaban en Roma generalmente y los exteriores en Almería. Yo siempre hacía el mismo papel, de india violada. ¡Déjame! Sí aprenderás. Entonces un día dijeron, cámbiese. El cambio era porque estando allí golpeó el director, que es ahora bien el plano del desnudo. Te odio. ¡Os odio a los dos! Pues cogí un teléfono, llamé al productor a Madrid, a Eduardo Manzano, y dije, oye Eduardo, que aquí me han dicho que me vaya desnudando. Dice, pues mira, vístete, vete al aeropuerto y vente. Porque como estamos teniendo muy mala relación con ellos, no nos interesa seguir el negocio. Dije, ah, vale. Unos años más tarde participó junto a George Hilton en Las nuevas aventuras del zorro. Sí, pero no hablemos de él ahora. Quiero que me hables de él. No es más que un simple fulano. ¿Un fulano? George Carvel, bastante flojo, da vida a Diego Medina, un joven periodista con inclinaciones revolucionarias. Permite, comandante. Estos documentos son secretos y es mejor que sigan siéndolo. Los productores aprovecharon los paisajes áridos de Madrid y Almería, buscando una mayor semejanza con la geografía mexicana. Pero la falta de presupuesto afectó a la ambientación y a las pobres localizaciones, desluciendo notablemente la película. Aunque la factura final en cuanto al aspecto técnico es muy pobre, nos encontramos ante un aceptable e interesante zapata western, con escenas de carácter reflexivo, de acción y algunas de un gran dramatismo. ¡Suscríbete al canal!